Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Carlos Fuentes Suani, soy estudiante de la carrera Administración Financiera de la Facultad de Contraduría y Administración en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y el día de hoy les voy a hablar de un tema bastante, bastante importante que creo que todos en algún momento de nuestra vida nos lo hemos preguntado. Y es que viendo nuestro futuro es algo que en algún momento tendremos que pensar. Y esto es rentar o comprar una casa en este caso. Así que bueno, el día de hoy analizaríamos todos los pros y todas las contras de esta posible acción. Así que bueno, comencemos. Primero que nada, ¿es el momento adecuado? La compra de una vivienda puede ser la inversión más importante de tu vida. Después de analizar todos los factores, debes determinar si es el momento adecuado para comprar una casa. Ya que durante muchos años, esta operación supondrá un impacto importantísimo en la economía doméstica de tu casa y representará la mayor parte de tu patrimonio neto. El tipo de vivienda que elijas, la ubicación y entorno también influirán en tu estilo de vida. Es una compra que no se puede hacer sin el debido análisis necesario. Así que ahora viene la pregunta. ¿Comprar o rentar? ¿Qué es más conveniente? Si bien es cierto que comprar una vivienda depara muchas ventajas, es importante conocer todos los pros y los contras. La primera es que es una buena inversión a largo plazo, ya que las mensualidades de una hipoteca te obligan a ahorrar todos los meses y al cabo de 20 o 30 años poseerás un bien que vale mucho dinero. A partir de entonces no pagarás ni cuotas ni alquileres. Y si es necesario, podrás utilizar la vivienda para financiar tu jubilación u otro gasto importante. Eso sí, una vivienda en propiedad ata mucho a sus dueños. No se sentirá con la misma libertad si se tiene que cambiar de residencia por razones familiares o laborales, ya que tienes ahora sí un bien el cual estás pagando. Un factor determinante. Los gastos de compra-venta y formalización del préstamo hipotecario suponen alrededor del 10% del importe financiado y los tiene que pagar el comprador con independencia de que se quede la casa por un año o por 30. Por ejemplo, digamos que para una hipoteca de 500 mil pesos, en este caso tendría que desembolsar alrededor de unos 50 mil pesos en gastos no recuperables, además de la entrada, la entrada se le conoce al enganche y del IVA. Bueno, también es importante saber que al precio de la casa hay que añadir una serie de gastos asociados a la compra-venta que normalmente corren a cargo del comprador. Ahora, estos son la tasación, las notarías, gestorías, verificación registral, comisiones de apertura o de subrogación, impuestos sobre la construcción de la hipoteca, impuestos, IVA y alguno que otro seguro. Así que es algo muy importante que debemos de considerar antes de pensar en comprar una casa. Además, hay que pensar en la cuota mensual. La cuota mensal está formada por la parte de dinero prestado que usted está devolviendo, es decir, el capital que se está amortizando, ese mes más los gastos de intereses. La cuantía de esta cuota depende de los siguientes factores, como el importe del capital prestado, la tasa de interés, el plazo y la modalidad del calcular. Es importante también preguntarnos a nosotros mismos si puedo permitírmelo en este momento. Aunque parezca obvio, antes de todo, me debo dar cuenta si cuento con los ahorros necesarios para adquirir una vivienda. Mucha gente se limita a calcular la cuota de la hipoteca y se olvidan que es necesaria una buena cantidad de dinero en efectivo para el ya mencionado enganche o entrega, como también se le conoce. Hay que contar con la entrada que representa normalmente el 20% del precio total de la vivienda. Las entidades financieras como los bancos suelen prestar el 80% del valor de la casa. Así que, bueno, por eso tenemos que tener mínimo el 20% del valor de esa casa. Eso sin contar los gastos que ya veíamos más atrás. Si no se trata de la primera vez que compras una vivienda, sino que ya tienes otra casa para vender, los ingresos que generes por esa nueva venta de la casa podrán cubrir parcialmente los de la nueva casa que quieras comprar. Así que, en teoría, sería como si dejaras la casa anterior en enganche. Solamente tienes que preocupar por venderla antes de comprarla. Además, como la mayoría tiene que solicitar un préstamo hipotecario, tienes que preguntarte que si podrá asumir la cuota como gasto fijo obligatorio todos los meses sin tener que hacer excesivos sacrificios. Hay que recordar que la cuota de la hipoteca probablemente representará el mayor gasto mensual de la familia, pero no será el único. Una medida muy utilizada generalmente por la gente es poner un tope porcentual considerando los gastos de la casa. Los expertos coinciden en que la totalidad de las cuotas mensuales destinadas a pagar deudas no debería nunca sobrepasar el 40% de los ingresos mensuales. Es decir, suponiendo una casa que su ingreso mensual sean $10,000, el total de todos los préstamos no debe sobrepasar el 40%, ya que es necesario disponer como mínimo de un 60% como para poder comer, vestirse, pagar servicios. Así que por eso se debe planificar y hacer que esos gastos de hipoteca no sobrepasen el 40%. Pero cuidado, que ese 40% es el límite máximo recomendado de endeudamiento total, incluyendo las cuotas de demás pendientes como préstamos personales, el préstamo del coche, las compras que se han hecho a plazos y la cuota a pagar de tarjetas de crédito. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo distribuimos ese 40%. Aunque en este momento quizás no tengamos una deuda pendiente, la cuota y la hipoteca nunca debería llegar a ese 40%, ya que si en los próximos años necesitamos un préstamo para comprar un carro o hacer una remodelación o un pago de emergencia, no tendríamos margen para asumir otro pago. Lo mismo ocurriría si los tipos de intereses subieran o el gasto de la familia aumentara con relación a los ingresos. Por eso no es recomendable que la cuota a pagar para la hipoteca supere el 30% de los ingresos mensuales. De hecho, ya si nos ponemos en un punto más técnico, los bancos no suelen aprobar aquellos créditos en los cuales la renta mensual es mayor al 30% de esos ingresos, ya que es un pago que se estará haciendo por muchos, muchos años, lo cual puede ser muy perjudicial si no se hace con la planificación necesaria. Hablaremos de los seguros de protección para pagos y préstamos. Los seguros de protección de pagos garantizan el pago del préstamo hipotecario, en caso de situaciones puntuales de necesidad, ya sea una incapacidad temporal o desempleo. Es una forma, por así llamarlo, entre comillas, de que el banco te dé cierto tiempo para que le vuelvas a pagar. Es una forma en que ellos te ayudan en caso de que pierdas tu empleo. La vivienda protegida son construcciones con arreglo a la normativa en vigor para la promoción y adquisición de viviendas. Se destina a jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda, familias numerosas con ingresos bajos y unidades familiares en general que no superan ciertos límites de renta. La oferta de viviendas de protección oficial depende de la comunidad autónoma. Y bueno, por último, el alquiler como opción de compra. En algunos lugares, el alquiler como opción de compra puede ser una alternativa muy interesante en la época actual, ya que la gran ventaja es que todo el dinero desembolsado en el concepto del alquiler, es decir, de la renta que se paga cada mes, se deduce del precio de la vivienda. En ese caso, que lo queramos comprar. En algunos lugares se utiliza y en algunos otros no. Sería cuestión solamente de investigar en dónde sí. Y pues bueno, en una conclusión general, podemos decir que es más conveniente comprar. Efectivamente, es más conveniente comprar si se cuenta con una planificación y con el dinero necesario. Ya que si nos ponemos en un punto estricto, el estar rentando es como tirar el dinero a la basura, ya que no estamos comprando ningún bien para nosotros. Solamente estamos pagando para que nos presten uno. Yo les recomiendo que hagan una buena planificación desde ahora. Empiecen a ver a futuro y puedan sacar algún crédito. Así que espero que algún día se puedan hacer de su casa y que no sobrepasen ese 30%.